hola a todos bienvenidos a este vídeo gracias por acompañarme el día de hoy quiero agradecer algunos de los comentarios que me han dejado y las sugerencias de verdad son muy importantes así que muchas gracias en este vídeo como ya pueden ver en el título les voy a hablar de la princesa española esta es una serie de ficción e historia basada en las novelas de philippa gregory la princesa constante y la maldición del rey la serie es la secuela de la princesa blanca y tiene dos temporadas para este vídeo yo me voy a enfocar en la primera la cual nos cuenta cómo fue la llegada de la infanta catalina de aragón a tierras inglesas catalina es hija de los reyes católicos isabel y fernando desde que era pequeña ha estado comprometida con el heredero inglés arturo príncipe de gales junto a sus damas catalina lucha por integrarse a su nuevo papel pero no tarda en descubrir que la corte inglesa está llena de traiciones engaños y personajes que la desprecian al mismo tiempo tiene que lidiar con la pronta muerte de su esposo arturo es en ese momento que catalina intenta abrirse paso para conseguir convertirse en reina de inglaterra pero ahora como esposa del príncipe enrique el hermano menor de arturo quien ha quedado como el nuevo heredero a la corona al igual que los libros la serie modifica algunos aspectos con fines creativos y a continuación yo les voy a platicar algunos hechos reales y no reales número uno una de las primeras sorpresas a las que se enfrenta catalina cuando llega a su nuevo país es descubrir que las cartas de amor que recibía no provenían de su prometido arturo sino de su hermano menor el príncipe enrique la realidad histórica detrás de esto es que si existió un intercambio de correspondencia pero fue entre arturo y catalina sabemos que las cartas escribieron en latín que era el idioma en común de la pareja pero sobrevive muy poca correspondencia conocemos una carta fechada en octubre del año 1499 es decir casi dos años antes de que catalina llegara a inglaterra en el momento en el que se firmó esta carta arturo tenía 13 años y se ha especulado que tal vez la carta fue redactada por otra persona como algún secretario personal esto debido a la buena redacción sin embargo está claro que su hermano menor enrique nada tuvo que ver con la correspondencia no olvidemos que enrique sólo tenía 8 años cuando se inició el intercambio de cartas y desde luego es poco realista suponer que las cartas contendrían frases apasionadas como lo insinúa la serie la carta que conocemos habla de familia religión y también de un cariño y añoranza pero manteniendo un vocabulario recatado y muy cuidado de acorde a la época número 2 en la serie apreciamos la llegada accidentada de la hermana de catalina juana y su esposo felipe a tierras inglesas juana tiene un comportamiento voluble y agresivo lo que no impide que el rey enrique séptimo se sienta atraído por ella sin embargo juana termina involucrada con el príncipe enrique así es el futuro esposo de su hermana juana no esconde la morío y de hecho la noticia le llega a catalina más tarde pero enrique lo niega históricamente hablando es verdad que juana y su esposo felipe el hermoso sufrieron un accidente esto los obligó a quedarse en inglaterra por algunas semanas a inicios del año 1506 así como lo muestra la serie el rey enrique séptimo aprovechó esta oportunidad para forzar el llamado tratado del mal que se firmó en abril de ese año entre inglaterra y borgoña sin embargo catalina no tuvo nada que ver en el acuerdo y mucho menos fue la persona que sugirió la idea por otro lado nada indica que juana tuviera algún tipo de acercamiento o relación con el príncipe enrique de hecho fue felipe el hermoso quien desarrolló una amistad con el joven príncipe otro detalle es que juana no se comportó de forma inapropiada en la corte por el contrario ella dejó una buena impresión en quienes la conocieron inclusive el propio rey enrique séptimo declaró más tarde que no vio nada de locura en ella y se quejó de que la encarcelaran tan cruelmente lo que sí es una realidad es que el rey enrique séptimo quedó cautivado por la belleza de juana cuando ella quedó viuda en septiembre de ese año enrique solicitó de inmediato la mano para poderse casar con ella en parte porque era heredera de castilla pero además según la propia catalina que le escribió una carta a su hermana juana en octubre del año siguiente el rey enrique séptimo nunca ocultó los sentimientos tan fuertes que juana despertó en él desde su visita a tal grado que quiso impedir que juana se marchara de inglaterra desgraciadamente para el rey enrique séptimo juana fue declarada loca y encerrada de por vida así que no pudo continuar con sus planes de matrimonio con ella número 3 en la serie margarita bufford fue una villana indiscutible pero también una mente astuta que por desgracia no puede competir con la super catalina de aragón así que al final luego de la muerte de su hijo el rey enrique séptimo margarita es rechazada por su nieto el nuevo rey en pleno funeral de su hijo después la vemos morir abandonada y con remordimientos por sus crímenes la realidad es bastante diferente en abril del año 1509 muere el rey enrique séptimo pero margarita no recibió ningún desaire por parte de su nieto todo lo contrario en el funeral de su hijo que se llevó a cabo en mayo del año 1509 margarita tuvo prioridad sobre todas las damas presentes incluyendo catalina de aragón más aún se hicieron planes para que se mudara cerca de su nieto el nuevo rey sin embargo su salud se debilitó con rapidez y murió cuatro días después de que él fuera coronado el 29 de junio del año 1509 su nieto enrique octavo firmó encargo para hacerle una tumba muy costosa y detallada número 4 en la serie ellos tienen una atracción desde el inicio que va creciendo debido a la convivencia y el coqueteo constante vemos al príncipe enrique enfrentarse a su padre e incluso a su abuela en defensa de este gran amor por cuestiones políticas su relación sufre varios reveses y no se les permite casarse tan rápido pero finalmente enrique se aferra tanto a catalina que consigue su cometido y la hace su reina la realidad histórica es que es prácticamente imposible que surgiera algo entre ellos a primera vista porque cuando catalina llega a inglaterra en el año 1501 ella tenía 15 años y enrique tenía 10 ahora pasan los años y catalina permanece en inglaterra pero no desarrolla ningún tipo de amistad especial con él porque no comparten los mismos lugares se cuenta que a la muerte de arturo el rey enrique séptimo entró en pánico porque sólo tenía un heredero así que lo controló en exceso según el embajador gutiérrez gómez de fuensalida el príncipe enrique no podía salir del palacio excepto para hacer ejercicio a través de una pequeña puerta privada que conducía a un parque en esos momentos estaba rodeado de personas que eran designadas por el rey como sus tutores y compañeros nadie más se le podía acercar sin autorización de enrique séptimo para proteger su salud se le describe como solitario y pasaba la mayor parte del día en su habitación que no tenía otra entrada que la que estaba conectada al dormitorio de su padre el rey se documenta además que cuando él salía a algún tipo de ceremonia o banquete no podía abrir la boca a excepción para responder una pregunta o dos de parte de su padre o su abuela así que al menos hasta la muerte del rey enrique séptimo catalina y enrique no pudieron tener estas escapadas románticas y nada indica que tuvieran un amor al estilo que la serie lo platica desde luego no hay evidencia de que enrique le solicitara directamente a su padre casarse con catalina ni mucho menos que se peleara con él por ello todo lo contrario si hubo una intención de continuar con la alianza internacional fue por política y dinero nunca se le consultó al príncipe enrique más bien fueron los padres de los involucrados quienes consiguieron la dispensa papal y como buen matrimonio político nada tuvo que ver los deseos que pudiera tener catalina o enrique de hecho enrique estuvo comprometido con algunas otras princesas europeas y al final cuando él se convierte en rey en el año 1509 toma la decisión de casarse con catalina de aragón a pesar de que su dote nunca se pagó él alegó que lo hacía porque fue el último deseo de su padre lo cual no sabemos si es verdad o no pero enrique tenía buenas razones para casarse con catalina ella era hermosa joven descendiente de un rey inglés y parte de la nobleza española pero además lo más importante para él es que a diferencia de las otras candidatas que tenía ella estaba lista para darle hijos sobre todo porque la madre de catalina había probado ser una mujer muy fértil la pareja se casó el 11 de junio del año 1509 y aunque el matrimonio fue político tuvo un inicio prometedor ellos parecían tener una buena relación y enrique incluso la coronó junto a él el 23 de junio del año 1509 catalina describió sus primeros meses como celebraciones continuas sin embargo enrique se le comenzó a relacionar con otras mujeres de su corte sólo un año después de casarse y bueno todos sabemos cómo termina este matrimonio número 5 uno de los crímenes de margarita beaufort dentro de la serie es la ejecución de unos ministros a sangre fría incluso la vemos persinarse después de hacer que los maten y todo bastante sádico como se podrán imaginar esto no sucedió de esa manera en realidad fue enrique octavo el nuevo rey quien estuvo detrás de la muerte de si richard epson y edmund dudley a quienes acusó de alta traición y los ejecutó el 17 de agosto del año 1510 la razón fue meramente política y es que ellos eran muy impopulares porque llevaron a cabo las medidas económicas que impuso enrique séptimo quien se caracterizó por las altas tasas de impuestos a las que sujetó a sus súbditos o sea que margarita beaufort no tuvo nada que ver en el asunto porque incluso ya ya estaba muerta cuando fueron ejecutados número 6 en la serie conocemos la mala vida que lleva catalina luego de la muerte del príncipe arturo por la falta de un acuerdo para su próximo matrimonio ella termina teniendo dificultades para pagar su comida su ropa y su vivienda históricamente hablando esto es 100% real arturo murió el 2 de abril del año 1502 dejando catalina viuda a menos de un año después de casarse desde entonces se iniciaron negociaciones para decidir el futuro de la princesa viuda los padres de catalina exigieron que se le diera un ingreso adecuado y que catalina regresara con ellos enrique séptimo se negó y comenzaron las discusiones sobre el pago de la dote ya que inglaterra no quería devolver la parte que se había pagado y los reyes católicos no querían pagar el resto se planteó un nuevo matrimonio para catalina y así como la serie lo cuenta enrique séptimo quedó viudo casi un año después y sugirió un matrimonio entre él y catalina esto fue por una razón económica y los reyes católicos expresaron su disgusto y al final este plan no llegó a ningún lado así que la negociación después se enfocó en catalina y el entonces príncipe enrique todo se fue complicando por la dispensa la dote y la falta de un acuerdo entre los dos países poco a poco la situación de catalina se volvió cada vez más precaria sin un buen ingreso lo cual está respaldado en las muchas cartas que intercambiaron catalina y su padre fernando el católico en dichas cartas catalina se quejó de la vida que llevaba en inglaterra pero a pesar de sus súplicas su padre no le enviaba dinero catalina además remarcó el maltrato que sufrió por parte del rey enrique séptimo quien cambió radicalmente hacia ella una vez que falleció la madre de catalina isabella católica en noviembre del año 1504 esto políticamente hablando restó el valor de catalina como novia en europa y desde entonces el rey enrique séptimo le había dado una pequeña miseria para la comida razón por la que catalina se endeudó con algunos comerciantes de londres las cartas intercambiadas por el embajador de puebla también señalan como enrique séptimo negaba tener algún tipo de responsabilidad con ella y se negó a recibirla eventualmente catalina pudo actuar como embajadora y su situación se estabilizó pero incluso entonces el rey enrique séptimo la consideró un mal partido para su hijo y se fijó en la sobrina de catalina leonor que era la hija de la nueva reina de castilla juana esto provocó que catalina se mantuviera en el limbo hasta la muerte del rey enrique séptimo número 7 aunque la serie recrea muchos eventos la mayoría de los personajes tienen una base real como es el caso de lina una de las damas de catalina ella es un personaje que se basa en una dama a quien se identifica como catalina cardones ella fue una dama de catalina que llegó a inglaterra junto a ella en el año 1501 se sabe que esta dama se casó con un hombre de origen morisco a quien se identifica como un hace ballestas tuvieron dos hijas pero no hay mucha más información sobre ellos catalina y su familia desaparecen de los registros lo que sugiere que para el año 1531 ella estaba de vuelta en el territorio español y nada se sabe de su vida posterior aunque no está claro que ella haya sido tan cercana a catalina como lo cuenta la serie de hecho ni siquiera sabemos cuáles eran sus funciones otra gran diferencia es que charles brandon nunca realizó ninguna propuesta ni por ella ni por ninguna de las damas de catalina más bien fue otra de las damas de catalina y quien era muy cercana a ella maría de salinas la que recibió una propuesta y se casó con un noble inglés llamado william willoughby ella permaneció en inglaterra hasta su muerte por otro lado está el personaje de rosa que puede estar inspirado en otras damas que abandonaron el séquito de catalina cuando ella quedó viuda de arturo pero no hay evidencia de que edward stafford duke de packingham se involucrara con alguna de estas damas número 8 en la serie la enfermedad de arturo es un golpe muy fuerte para sus padres que se trasladan desesperadamente a gales sólo para encontrarse con la muerte de su hijo esto lo se entristece bastante pero además el funeral de arturo se ve marcado por el llanto de las damas de catalina que es un momento bastante incómodo para los demás presentes históricamente hablando arturo murió el sábado 2 de abril del año 1502 la noticia fue de inmediato transmitida al rey enrique séptimo que estaba en su palacio él envió a buscar a su esposa isabel de york quien lo consoló con palabras amables pero después quedó sumida en la tristeza sin embargo ellos no se trasladaron a gales de inmediato sino que iniciaron todos los preparativos para el funeral de arturo en este catalina no estuvo presente porque ella seguía en el castillo de ludlow en gales recuperándose de la misma enfermedad que mató arturo en general ninguno de los miembros de la familia real asistió además también cabe aclarar que isabel de york todavía no estaba embarazada en ese momento por el contrario la muerte de arturo incrementó la necesidad de otro hijo así que ella quedó nuevamente embarazada poco después de la muerte de arturo número 9 la llegada de catalina a inglaterra se ve marcada por muchas situaciones incómodas pero sobre todo por las rivalidades femeninas ella encuentra rechazo en casi todas las mujeres de la corte comenzando por su suegra isabel de york con quien tiene una relación más que incómoda la verdad histórica es que nada indica que isabel odiará a catalina todo lo contrario isabel nombró catalina a su última hija nacida en el año 1503 en honor a catalina de aragón también se dice que catalina de aragón expresó su profunda tristeza luego de enterarse de la muerte de isabel de york número 10 en la serie la virginidad de catalina se vuelve un asunto de vital importancia ya que se utiliza como argumento para impedir un matrimonio entre ella y el príncipe enrique margarita beaufort es la que más insiste en que catalina ya no es virgen porque uno de sus espías le notificó de la consumación del matrimonio entre catalina y enrique es por eso que margarita no quiere que catalina sea la esposa del futuro rey de inglaterra esto desata una rivalidad entre las mujeres sobre todo porque margarita persigue a catalina presionando a los demás para que declaren en su contra lo cual consigue en algunos momentos la verdad detrás de esto es que la virginidad de catalina si fue un asunto muy importante debido a la norma religiosa de la época que impedía que un hombre se casara con la viuda de su hermano pero mientras catalina insistiera en que no se había consumado el matrimonio este se podía considerar nulo y ella quedaba libre para casarse con el príncipe enrique incluso también podía casarse con el rey enrique séptimo catalina siempre declaró que el matrimonio no se había consumado pero se desconoce lo que de verdad pasó entre ella y arturo este fue un asunto que se volvería polémico y escandaloso cuando enrique octavo buscó anular su matrimonio alegando que catalina si había tenido relaciones con arturo sin embargo si nos ubicamos en el momento en el que suceden los hechos de la serie es importante tener en cuenta que enrique séptimo al igual que a los padres de catalina les convenía mantener la alianza política por eso buscaron una dispensa papal que de hecho consiguieron sin ningún problema la cual le permitía a catalina casarse con el príncipe enrique respecto a margarita beaufort es verdad que los embajadores españoles señalaron que ya tenía un control importante sobre su hijo el rey pero sobre todo sobre sus decisiones además está documentado que intervenía en alianzas internacionales y en todo tipo de asuntos sin embargo no se registra que margarita beaufort interrogara a ninguna de las damas de catalina porque como les dije inicialmente en ese momento a todos les convenía que el matrimonio no se hubiera consumado tampoco existe evidencia de enemistad personal entre margarita y catalina catalina más bien a quien culpó de sus malos tratos fue al rey enrique séptimo número 11 en la serie margarita pool es un alma triste que sufre por la muerte de su hermanito teddy quien fue ejecutado años antes para que los padres de catalina accedieran al matrimonio por ello de alguna forma maggie pool culpa a catalina pero al final se vuelven amigas maggie sufre la pérdida de su esposo y en parte por culpa de la malvadísima margarita beaufort queda desamparada terminando en la miseria e incluso en la torre hasta que es salvada por la super heroína catalina históricamente es real que se ha sugerido que la ejecución del hermano de margaret edward plantagenet con de warwick mejor conocido como teddy y la ejecución de perkin warwick se realizó a petición de los reyes católicos quienes supuestamente presionaron al rey inglés para eliminar estos rivales la verdad es que este no es un hecho comprobado pero si fue un rumor que circuló en ese momento pero independientemente de eso es una realidad que margarita pool se vio muy afectada por la muerte de su esposo richard que sucedió en el año 1505 esto porque él era su principal fuente de ingresos y con su muerte margarita se quedó con cinco hijos y ningún ingreso lo suficientemente alto su situación mejoró sí gracias a que catalina la llamó a su servicio cuando se convirtió en reina de inglaterra en el año 1509 pero no la salvó de la torre de londres durante esa época margarita pool no fue arrestada sino hasta décadas después cuando fue ejecutada en el año 1541 número 12 en la serie nos presentan a la reina isabel de castilla madre de catalina a quien conocemos como una guerrera que además de astuta es muy hábil peleando primero es importante aclarar que los cronistas la describen como rubia de ojos claros algo que no vemos en la serie y aunque ella sí fue una reina feroz que junto a su esposo reconquistó territorios muy importantes como granada isabel no peleaba cuerpo a cuerpo en las batallas como la serie lo hace creer ella sí tenía una participación pero era más estratégica número 13 en la serie margarita se enfrenta al destino cruel de ser enviada siendo muy joven para casarse con el rey escocés jacobo cuarto quien es mucho mayor que ella lo cual no le gusta para nada y se queja constantemente sobre todo porque a sus padres parecen no importarles respecto a esto es importante entender que la verdad es que ellas como princesas sabían desde su infancia que serían entregadas a matrimonios políticos y también se les inculcaba la obediencia respecto al marido que se eligiera para ellas así que no tiene mucho sentido que margarita estuviera tan en contra del asunto más bien lo que sucedió fue que su madre isabel de york y margarita beaufort le solicitaron al rey enrique séptimo que no enviara a margarita escocia tan pronto porque ellas temían que jacobo no esperaría para consumar el matrimonio y esto podía poner en peligro la vida con un embarazo tan pronto en margarita es por eso que ellas le consiguen un poco de tiempo y es que al final aunque el acuerdo se cerró en el año 1502 cuando margarita tenía 12 años y jacobo 29 no fue hasta finales del año 1503 después de la muerte de isabel de york que margarita viajó a escocia para ser coronada reina y asumir su papel de esposa cuando ya había cumplido los 14 años y pues esos son los datos que les puedo platicar ya nada más otro dato también interesante es que por ahí se escucha la frase que comenta arturo después de haber tenido esta primera noche con catalina en donde él le menciona a su hermano enrique que estuvo en medio de españa y le da por ahí algunas palabras que a catalina no le gusta nada bueno esta frase está documentada si la dijo arturo pero no se la dijo a su hermano enrique sino a otro de los hombres que estaban asistiendo lo en esa mañana y de hecho esta frase es muy interesante porque es lo que después se utiliza para el caso contra catalina de aragón y es de alguna forma la prueba que se tiene de que si hubo una consumación porque el propio arturo habló sobre eso así es que esta frase es interesante y si se menciona en la serie y respecto a lo demás chicos como yo siempre les digo estas series son para entretenernos no son documentales para enseñarnos historia sobre todo hay que tomar en cuenta que están basadas en unas novelas que tienen muchas licencias creativas y además la verdad es que hay una gran diferencia entre los libros y las series y es muy muy distinta así es que todavía hay que sumarle esos cambios que tienen los hechos históricos yo creo que la parte positiva de esta serie es que nos cuenta un periodo que no se había presentado en televisión que son estos años jóvenes de enrique octavo el matrimonio entre catalina y arturo que fue un momento muy interesante en el que se desarrollan muchas muchas cosas pero es algo que no se nos había contado antes así es que creo que esa es la parte positiva de lo demás bueno realmente hay que decir que también la serie opta por tomar algunas versiones que no son conocidas de los hechos por ejemplo nosotros nunca jamás en la vida vamos a saber si el matrimonio entre catalina y arturo fue o no fue consumado ese es un misterio absoluto y la serie sin embargo aquí decide aceptar que el matrimonio se consumó y toma esto como un hecho real que integra a su historia lo cual les digo pues es totalmente un misterio porque incluso catalina de aragón hasta el último día de su vida ella juró por su alma que no que ese matrimonio no se había consumado pero luego tenemos esta declaración que hace arturo al final así es que realmente pues nunca lo vamos a saber chicos había muchos intereses en ese momento porque el matrimonio no se hubiera consumado así es que no sé puede ser que se ocultara la consumación o que de verdad no se diera está para los dos lados así que en este sentido la serie no se equivoca simplemente se va por una versión de los hechos por decirlo de alguna forma y también hay que decir que aunque este periodo histórico está muy bien respaldado por correspondencia actas de la corte crónicas pues todavía hay ciertas cosas que no conocemos sobre todo lo que tiene que ver con relaciones sentimentales por ejemplo no sabemos en realidad cómo se llevaron catalina y arturo cómo fueron estos meses de matrimonio o cuáles eran las impresiones que existía en la familia real inglesa sobre catalina hay muchas cosas que no podemos nosotros conocer pero hay otras que sí nos podemos guiar con la lógica por ejemplo está este romance apasionado que en la serie prácticamente surge a primera vista entre catalina y enrique que realmente solamente con conocer las edades pues te puedes dar cuenta que no porque además ellos conviven muy poco si es verdad que al final enrique octavo toma la decisión de casarse con catalina cuando él ya tiene 18 años o tiene casi los 18 años pero no es nada más una cuestión de que él se sintiera atraído hacia ella si se dice que era muy hermosa pero también hay que tener en cuenta que en ese momento los matrimonios reales eran contratos legales y políticos y él realmente gana mucho de este matrimonio con ella así es que pues no hay que dejar tampoco como guiarnos con la idea demasiado romántica que nos da la serie pero aún así pues es una serie interesante que tiene de todo y pues eso es todo de mi parte chicos yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias